Ante la mañana de ayer en una escuela del departamento de Tunuyán nos referimos a la escuela Ejército Argentino y trascendió hoy, hay un video ya viralizado a través de internet. Ocurrió en esta escuela Ejército Argentino del Valle de Uco, conocida como la ENET en Tunuyán, un alumno golpea e insulta al profesor de matemáticas, luego de que éste le quitara el teléfono celular, el nombre del docente es Diego Pareja. Lo que sorprende no solamente es la reacción del alumno agresor, sino también la de los compañeros. Están inactivos, filman lo que está ocurriendo en el aula y después este video de la agresión se viraliza rápidamente. El video es este que vamos a mostrarle, tiene audio original, préstele atención. Bueno, aparentemente el docente le quita el teléfono celular al estudiante porque éste no prestaba atención en clase y no permitía el desarrollo normal del dictado de la materia. El alumno reacciona de esta manera, absolutamente violenta, se levanta, va hacia el profesor, lo insulta, por eso usted escucha todos esos sonidos que lo que hacen es tapar justamente auditivamente los insultos y allí se ve como además de insultarlo, lo golpea.